Morín, que te adoro a ti, y de eso estoy satisfecho. Morín, que te adoro a ti, y de eso estoy satisfecho, pues te coloqué en mi pecho desde el día en que nací. Yo amo la voz del coquín, que siempre tiene tribuna, desde que me diste cura. Un día, por la madrugada, a ti tierra y la otra, no te cambio por ti. ¿Cómo te voy a cambiar, si tú sabes que te amo? ¿Cómo te voy a cambiar, si tú sabes que te amo, que te quiero, y lo programo en este y cualquier lugar? Alguien me puede ofertar, por ti la mayor fortuna. Sin embargo, en la montura, había recorrido las sierras, aunque me den otras tierras, no te cambio por ti.